Aquí finaliza el horario de protección al susceptible. A partir de este momento, la permanencia de los mismos frente al televisor queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres y de las señoras madres. Todo lo que se diga o se insinúe debe ser interpretado con humor. Yo me pregunto lo mismo que ustedes, ¿cuándo va a robar este muchacho con eso? Bienvenidos a esta quinta temporada. ¡Más bienvenida! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Acá estamos para Aguilar Rualcón, se llama Este Envío. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Excelente jornada, hemos tenido pacífica realmente, por suerte. No pasó nada, ¿no? No me perdí nada. Entiendo que estuvo bien. ¡Un salame! No, porque... No, no fue irónico, porque había temor de que... Estamos hablando, claro, de una marcha multitudinaria. Entiendo que no me perdí nada. ¿Todo bien? Ya lo vas a entender. Digo, no, estamos bien. Se concentró en paz, se desconcentra en paz. Esto está pasando, pero hasta acá... No lo digo irónicamente, lo digo realmente porque a veces, viste, que uno va, viene, no sé qué, en el medio por ahí se ha perdido algo y dice una pavada. Entiendo que no. Se callan la boca. ¿Cómo no entienden la ironía? Ya lo vas a entender, ya lo vas a entender, ya lo vas a entender. Bueno, muy bien, de eso estaremos hablando en el segundo bloque. ¿Cómo está el control? ¿Bien? ¿Hay mucho universitario ahí en el control o poco? Pero bueno, pero han pasado alguna vez por la puerta, aunque sean. Hay hijos de universitarios que no han honrado a los padres, claramente. Se han dedicado a la tele, a pelotudear. Bueno, hermanes de universitarios ellos, bueno, bien. Bueno, ¿han ido a la marcha? No, no, pero está que marcha. ¿Qué marcha? Acabo de decir que no pregunten qué marcha, hicimos ayer el chiste. Bueno, no importa. ¿Qué marcha? Vamos a rechazar, mismo con las misceláneas. No se puede hablar en serio acá, mandala mal. Dame las misceláneas. Misceláneas. Acompañado por su equipo económico, Javier Milley, hizo un repaso de los tres primeros meses, claro, de gestión. Y destacó el superávit fiscal en un discurso transmitido por Cadena Nacional de 16 minutos que puede resumirse a una frase. Estamos mal, pero vamos bien. Pero claro, pero bueno, pero está bien. ¿Qué? Es un malo duda. ¿Qué? ¿A qué? ¿No me creen? Acá una parte de la cadena, mirá. Dudaba Tabárez, la pelota deriva para Alexis Vega, lucha y gana. Peter Grance, centro de equipes pasado. La ley 26.522 de comunicación audiovisual, a partir de este momento, transmiten LRA Radio Nacional, LS 82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAO, Radiodifusión Argentina al exterior. Con motivo de la transmisión del mensaje presidencial al pueblo argentino, escucharemos a continuación las palabras del señor presidente de la nación, doctor Javier Milei. ¡O ninguno se está deshidratado! Buenas noches. En primer lugar, quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, pero también que ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Claro que sí, qué felicidad. Hoy estoy aquí, rodeado de nuestro equipo económico, encabezado por el ministro Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Mausilli, para anunciar algo que hace tan solo unos pocos meses parecía imposible en la Argentina. Escuchalo porque vale la pena. En contra de los pronósticos de la mayoría de los dirigentes políticos, los economistas profesionales, televisivos y petardistas tribuneros... Adiós. ¡No, no, no, no! Los periodistas especializados y buena parte del establishment argentino, quiero anunciar que el sector público nacional registró durante el mes de marzo un superávit financiero de más de 275 mil millones de pesos. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008. Un hito que deben orgullecernos a todos como país, en particular dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo. Este... Te decía... No es ni más ni menos que el único punto de partida posible para terminar de una vez y para siempre con el infierno inflacionario que fue la Argentina desde la caída de la convertibilidad. Con habernos convertido en el mayor defaulteador serial del mundo y a tener la presión impositiva más alta del mundo. El superávit fiscal es la piedra angular desde la cual construimos la nueva era de prosperidad de la Argentina. Haber logrado ese superávit en Argentina que ha tenido déficit 113 de los últimos 123 años, habiendo recibido este gobierno un déficit consolidado de más de 15 puntos del producto entre déficit del Tesoro y déficit del Banco Central, y haber ajustado 13 puntos de ese 15 en tan solo tres meses de gobierno, es lisa y llanamente una hazaña de proporciones históricas a nivel mundial. ¡Guau! Siempre con lo mismo, ¿no? Además de estas medidas, hemos reducido la estructura del Estado, eliminando el 50% de los cargos políticos, cerrando organismos innecesarios que se usaban para perseguir a quienes pensaban distinto. Decían que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era posible, que tener déficit cero en el primer año era imposible. Bueno, nosotros estamos haciendo posible lo imposible. Bajate del púlpito, ¿eh? No es casualidad que la inflación se esté desplomando y todos los meses el número de inflación sea menor al esperado. La era del supuesto Estado presente ha terminado. Ha sido un fracaso estrepitoso que ha sumergido al 60% de la población en la pobreza, y nunca más vamos a volver a eso. Estos hombres que tengo a mi lado, estos patriotas, que tenían un país prendido fuego por delante, no solo no le dieron la espalda, sino que corrieron hacia el fuego para intentar ayudar a sus compatriotas. El compromiso de que quienes formamos parte de este gobierno vamos a dejar la vida para sacar este país del infierno que hemos recibido. Muchas gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que la fuerza del cielo nos acompañen. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de comunicación audiovisual hasta aquí han transmitido el IRA Radio Nacional, el S82 TV Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país. La levanta el zurdo, contra el área va Vega, ¡y eso es penal! ¡Hay penal para el Movis por inflación contra Vega! El chino nos pega una, pobre. Bueno, hasta ahí parte de la cadena nacional. ¿Por qué no se sientan los muchachos del equipo económico? Claro, acá están parados y allá se arrodillan en Washington, ¿no? ¡Bueno, ruso! Bueno, muy bien. ¡Siéntelo, chicos! ¿Por qué están parados ahí? ¡Qué granadero! ¡Siéntelo! ¿Por qué no tienen parados ahí? ¿Pero qué patriota? Lo cierto es que para Mireia superar el fiscal anunciado. Es algo que hace tan solo unos pocos meses en Argentina parecía imposible. No es lo único. ¡Un salami! Digamos todo. ¡Tengo la libertad acá! Un montón de cosas que parecían imposibles hace unos meses, ¿no? ¡Maca mala! Bueno, mientras tanto, desde la CGT, en un duro comunicado, remarcaron lo que le faltó contar al gobierno. En este sentido, la Central Obrera advirtió que el presidente omitió decir que sus medidas ocasionan una brutal recesión y que los números positivos dados, en realidad, se deben al ajuste en jubilaciones, subsidios y obras públicas. Bueno, tampoco es cuestión de contar todo. Pero, no, pero claro, de hecho, de hacerlo, más de un líder sindical, ¡bancana! ¡Es de Peronullo! ¡Ey, Hugo! ¡Qué fácil, eh! Que cuenten todo. ¿Por qué lo cuentan ustedes primero? Cuatro gants. Bueno. ¡Qué lindos que son! Bueno. Che, a propósito de ir en cana. La que debieran ir en cana son las tres mujeres que en solo 10 segundos le hicieron el teléfono celular a un odontólogo que cenaba en un restaurante de Recoleta. Sí, el hurto, que se produjo ante la mirada de más de 30 personas entre comensales y empleados de la casa de comida, quedó registrado por las cámaras de seguridad y, obviamente, se hizo viral. ¡Hombre, el teléfono! ¡Sí! Se veía morfán, ¿no? ¿Se enteró, no? ¡Es un maludo! ¡Pero, eh! ¡Pero qué bueno el bife! ¡Le hicieron el telea, eh! ¡Señor odontólogo! Bueno. ¡Sáquenme ese ruido! Bueno, hay que decir que además del teléfono a través de transferencias y compras por billeteras virtuales, al odontólogo les trajeron un millón y medio de pesos. Sí, un perno. ¡Perno y corona le hicieron todo! ¡Pobre! ¡Sáquenme ese ruido! ¡Ya no me hace mal! Bueno. ¡Eso es maludo! Para mí que las chicas sabían que el odontólogo y alguna se tomó revancha de algún tratamiento de conducto mal hecho, alguna cosa. Bueno, en fin. Ayer por la tarde se pudo ver a Luis Caputo saliendo de la Casa Rosada. Se mueve, no queda para nada. Se mueve, se mueve. Y cuando, a lo lejos, una mujer lo insultó, el ministro de Economía respondió así. No, tu hermana. ¡Ministro! ¡Chorro, hijo de p***! ¡De volver a que te robaste, ladrón! ¡Eso es muy! ¡Ladrón! No lo pudo agarrar, hijo. A ver la repe despacio. ¡Chorro, hijo de p***! ¡De volver a que te robaste, ladrón! ¡Eso es muy! ¡Ladrón! No lo pudo agarrar, hijo de p***! Che, ese es el dedito con el que no... No, para... Para tenerlo identificado. ¿Es ese o es el...? Es otro. No, para tenerlo identificado, porque... Y por la mañana, en la previa de la marcha universitaria, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la discusión presupuestaria está saldada. Ojalá le dijeran lo mismo al FMI, ¿no? ¡Qué imbécil! Ojalá. Bueno, pero no. ¿Señor no entrevení? Sí, señor, sí. Sí, señor, sí. Exquisita. Bueno, el senador por la libertad avanza Francisco Paoltroni, aquel que utilizara una polémica metáfora para hablar de mi ley en el Senado, se fue del recinto cuando los senadores votaron su aumento de sueldo. Algo que explicó de esta manera en Crónica. Vos te levantaste y te fuiste porque para vos había... Te digo para vos, porque para Villarruel no había levantado... Mariana, ¿sabés lo que es para un gordito que le diga vamos a picar algo? Era casi a las 2 de la tarde. Y sí, vamos, siempre los frenadores se están levantando y están yendo y viniendo. No, sí, claramente Paoltroni escuchó aumento de dieta y se fue rajando. Yo te digo, ya no daba bronca escuchar lo del aumento antes. Lo escuchás hablar y decís, pero estos muchachos... Estos van por boludo. Estos muchachos ganan 4 palos por mes para empezar a hablar. Muy bien. ¿La tiro? ¿Pero me lo van a festejar? ¿Si no me lo festeja me dejás expuesto? Dice la producción ejecutiva, y yo me parece que está muy bien, que no solo es senador, también almorzador. ¡Está bien! ¡Momente! ¡Vuelvan! ¡Se fueron de la tele! ¡Vuelvan! ¡Se fueron a ver la nación más! ¡Esto es por tu culpa! ¡Bueno, hiperhumor! ¡Horrible! ¡Se fueron! ¡Hunco a tu laburo de esto! ¡Ahí tenés! ¡Se fueron a ver a Mahful! Bueno, encontré Hugo. ¡Grande, Huguito Sofobich! ¡Momento! ¡Momento de presentarles! ¿Qué están viendo ahora? ¿No la ven? ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Bueno, momento de presentarles... Bueno, si no, vuélvense los piados, che. Porque les vamos a presentar a quien representará a nuestro país en Miss Universo Argentina 2024. Ella se llama Alejandra Marisa Rodríguez. Es oriunda de la plata de profesión. ¡Abogada! ¡Eh! ¡Colega! Y periodista también. ¡Impresionante! ¡Hacemos match! ¡Atención! Y tiene jóvenes 60 años. ¡Dale! Ella se llama Alejandra Rodríguez. Es periodista. Es abogada. Tiene 60 años. Y dijo un día, quiero competir en Miss Universo. ¿Qué? ¡Eh! Y no solo se presentó, Marcelo, ¿sabés qué? ¡Carísima! Ganó Miss Universo Buenos Aires. ¡Atención! 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 ¡Te entro como gorda a recital de Arjón! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger! ¡Vamos a coger! Pero mirá en qué proyecto te embarcaste. Sí, sí, sí. ¡Impresionante! O sea, vos sos Miss Argentina ahora. No, ahora yo soy Miss Provincia de Buenos Aires para Miss Universo. Ahora nos vamos a ir a esta telefónica. ¿De cuándo lo haces esto? Vos tenés, no está lindo hablar de la edad de la mujer, pero tenés 60 años. Sos la envidia de todo el mundo. Bueno, gracias. Igual no me gusta que me envidien, ¿eh? ¡Uy! No, no, no puedo creer, la verdad. No, una sana envidia. Lo que yo quiero decir que me resulta muy importante es que estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los sardámenes de belleza. ¡Es espectacular! ¡Es espectacular! Es más, después de ver esto ya estaría pensando en cambiar el título Miss Universo por MILF Universo. ¡Te digo! ¡Es un malo! ¡Qué mal! Pero atención, hay que hacer un match con Pacho Donner, ¿eh? Porque ahí... Está para jugar un rato, ¿no? Es porque... Increíble, ¿eh? ¿Cómo les va? ¡Hola, Pacho! Miren que 60 perulos está mejor que todos nosotros. Diría el Che Guevara ahora. No sé qué diría el Che Guevara de la Miss Argentina. Está claro que, digamos, se puede analizar... Pero no por atrás de Miss Conurba, Pacho, ¿no? No sé si hay mucho más análisis que este. Es como, bueno, Miss Conurba está muy bien, muy bien mantenida. Habría que ver, bueno, cuál es el secreto. ¡Es un maludo! Y ya, bueno. La actriz Andrea Rincón hace ya rato, ¿eh? Que se volcó a la palabra del Señor. Y ahora lo hace también como cantante cristiano. Quiero habitar... ¡Ahhh! 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 De mi interior Si tu presencia conmigo no va No voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar ¿Qué tiene? Nada, está bien, Andrés encontró un rincón de luz Y está muy bien, acá lo... La bancamos fuerte en el tema del día El tema del día Y claro, el tema del día es, o fue, la marcha federal universitaria La universidad dio cátedra en la calle Indudablemente el primer tema del día tiene que ver con uno de los puntos que mayor atención con cita en la República Argentina en el día de hoy Que es la marcha federal universitaria que está en plenos aprestos, preparativos para lo que será a las 14.30 la concentración Y estos son los números que vamos a revisar atrás del presupuesto de la UBA En este caso agarramos a una de las universidades públicas Y lo que hice fue tomar el presupuesto anual tomado del presupuesto Y lo que hice fue ver la evolución en dólares Hoy en dólares es de 128 millones de dólares Si podemos poner el gráfico Claro, hay una gran caída del presupuesto, medido en términos reales respecto al año pasado Pero esta caída, fíjate, desde cuándo viene No es una novedad El presupuesto era en 2018 de 889 millones de dólares Empieza a desplomarse, claro, con la pandemia Queda muy bajito Sube levemente Hasta que llegamos a la situación actual que es de 128 millones de dólares ¡Viva la libertad, carajo! Ahora fíjate, estos 128 millones con el 140% de aumento en dos cuotas de 70% que ofrece el gobierno Quedarían en 308 millones de dólares O sea, volverías a niveles de 2022 Lo que te da la comparación es que en el gobierno de Mauricio Macri cayó un 17% en dólares el presupuesto En el de Alberto Fernández un 40% en dólares el presupuesto Este gobierno recién comienza Por ahora la caída te da del 57% Pero con el aumento de 140% volvés al presupuesto de 2022 Bueno, a ver Bueno, ¿qué les iba a decir? Nosotros, lo dije ayer Nosotros somos súper respetuosos de la expresión que tengan los jóvenes, los estudiantes Y su... Creo que pocos espacios respetan tanto a los jóvenes y a los estudiantes como lo hacemos nosotros ¡Si son subos de mierda! ¡Acá hay libertad! Creemos que es legítimo cualquier, absolutamente cualquier reclamo que puedan hacer los jóvenes Pensando que esto les puede ayudar a tener un futuro mejor O mejor educación O no importa Sea en la marcha de esta índole o de cualquier otra índole Al menos de lo que se comentó de los que iban a participar Sergio Massa, Axel Kicillof, parte de su gabinete Máximo Kirchner, Emiliano Giacobitti, Martín Lustó, Juan Grabois Dirigentes de Izquierda, la CGT, las dos CTA Movimientos piqueteros, organizaciones sociales Bueno, me anoté varios Si esas personas o esos grupos que van a participar Alguien cree que le puede quitar legitimidad a un gobierno O sea, esto o cualquier otro, bueno, no sé, es extraño Es una... casi un tren fantasma Bueno, ¿qué les pareció? A mí me parece que no, que no le quita todo lo contrario Creo que le da legitimidad al presidente Como le ha dado legitimidad a algunas otras expresiones que han sido desafortunadas Pero bueno Porque la educación pública hoy es una maquinaria que lava cerebros Y que forma a la gente en las ideas socialistas Cuyos valores de fondo son la envidia, el odio, el resentimiento El trato desigual frente a la ley El odio, el robo Y eso se traduce en un conjunto de instituciones nefastas Que han hecho que de ser el país más rico del mundo Hoy seamos 70 y en caída Martín Migoya, el creador de Globan Uno de los fundadores de Globan Antes es un egresado de la Universidad Pública Universidad de La Plata Bueno, la vida... Martín Umarán de la Universidad de La Plata ¿Pero qué tiene que ver? Bueno, digamos, o sea, pero... A ver, y eso amerita, digamos, que, digamos, o sea, la educación pública se haya convertido en una máquina, digamos, de generar cerebro marxista Digamos, que nos empobrecen Bueno, está bien, pero viste, digo, bueno O estas organizaciones que te nombré que aparentemente van a participar O que se han expresado en favor de participar de la marcha Bueno, lo han transformado claramente en una marcha política Me parece que la plata tiene que ir al alumnado A los profesores A los profesores, a los no docentes, ¿no? A los laboratorios de investigación Exactamente Exactamente Creer que el curro del país pasa por las universidades nacionales Me parece que es un error Algunos funcionarios del gobierno le están pifiando en ese punto Creer que el gran curro, o sea, creer que la Universidad de Buenos Aires es lo mismo a Julio De Vido Están equivocados Yo soy ex alumno de la UBA Con orgullo, con orgullo Yo estaría en la marcha La verdad que es bárbaro A ver, estaría en la marcha en el punto de... Che, no de financia No le saquen guita al estudio Es cierto, es cierto No, al conocimiento no se le saca guita Al conocimiento no Con el conocimiento no ¡Vamos, baby! ¡Vamos! Yo voy a una universidad pública que es la Universidad Nacional de Loma de Zamora Si puedo, después de Olga me voy a ir un ratito a la marcha ¿Ah, sí? La universidad pública, sobre todo la de Loma de Zamora Es la facultad donde todos los Luisitos que alguna vez soñaron con ir a esa universidad Después de laburar, o de policía, o de mucama, como mi prima, para pagarse Es la posibilidad que tenemos Son esfuerzos constantes que uno hace, en mi caso, para llevarle a mi mamá Cuando el día que palme el título de vez, uno en la familia terminó y se recibió Y tiene un título universitario Pero es la gran posibilidad que tenemos muchos De tener la herramienta más importante que tiene el ser humano Que es la del conocimiento No hay que decir nada En el medio de esto se supo que el gobierno va a aplicar el protocolo anti-piquetes Puede estar complicado Tenerlo clarito Según la ministra Bullrich, podría haber alguna provocación Es increíble La verdad es que en los últimos días se le ha dado un presupuesto importante a las universidades Bullshit Y el otro tema es que todos los sectores de la sociedad Todos, absolutamente todos Están necesitando tener un presupuesto menor Porque todos necesitamos salir de la crisis brutal que la Argentina está Siempre con lo mismo, ¿no? Entonces, es necesario que todos los sectores comprendan el momento histórico Ayer lo dijo el presidente bien clarito Ayer el presidente dijo, necesitamos tener déficit cero Bajar la inflación para comenzar a crecer Venta de humo pura y dura No importa cuántos sean Porque hay millones de estudiantes que comprenden muy bien lo que el gobierno está haciendo Dios mío, las pelotudeces que hay que escuchar en la República Argentina El temperamento va a ser siempre respetar el protocolo que hemos planteado En el marco del tipo de marcha que encontremos hoy en la calle Ah, muy bien Este es un auto sin marcha atrás ¿Creen que van a generar incidentes? Es una marcha compleja Es una marcha donde muchos intereses se juntan Para querer poner en jaque al gobierno Así que tenemos ciertas precauciones respecto a cuál es el objetivo final Mátalo a todos Con honor y patriotismo Que se vayan todos Y que no quede uno solo Que se vayan todos Sí, dice el juicio político al presidente, a la vice Y bueno, ahí quisieron poner Menem Y pusieron Menem Nuevas elecciones, máximo seis meses Le pongo un uno Le pongo un uno Un uno Eso, somos todos No es un partido Somos todos Y si No, pará, pará Cristina, ¿a quién se afanó todo? Y está vivita Se afanó, no se afanó Se afanó, pero la universidad no se cerró Y ahora sí la van a cerrar Vamos a ver Está como el gomón que iban a cerrar Y yo estoy por paso todo el tiempo y está bien Mi sobrina es directora de cine Se quedó sin trabajo Bueno, se genera también Esta situación Una confrontación de posturas, ¿no? Sí, señor ¡Ay, qué hijo de puta negro, hijo de puta! ¡No se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde, no se pierde Esta columna de diferentes barrios Ellos son de Avellaneda A ver, vamos a ver de dónde vienen Me estabas de la hacer Si ahora me vine, ¿de dónde te venís? Yo vivo por acá, viste de acá, estudiás en la universidad pública Y ya lo ve, pequeño santa, vota mi ley, y ya lo ve Ahora sí se puso complicado, cantidad de cantidad de la hijo Mi ley viejo puto, ojalá te vaya, ojalá te muera ¿Eso es educación? No, pero bueno Chicos, ¿cómo les va? ¿De qué universidad o de qué barrio? Aguante boca, loco, viste el partido A lo de boca no nos disciplina nadie ¡Se loca! ¡Se loca! De la marcha está el rector, el vicerector y autoridades de la Universidad de Buenos Aires Ahí estamos viendo, Delpincha, Coviti ¿Quién es nosotros desde acá? Claro Sí, sí, sí Sí, están las autoridades al frente de la marcha En cada una de las esquinas, en el semáforo, se detienen y se vuelven a organizar ¡Te queda poco, mi ley! ¡Te queda poco! Y todo se hace de manera ordenada y pacífica Con muchísima, pero muchísima gente acompañando ¡Pum! Una marcha, bueno, masiva, ¿no? Acá en Capital Federal y en todo el país En Rosario, Córdoba, Tucumán también Ha sido muy importante Yo soy ingresada del agua, hace 40 años Y mis padres venieron de España Yo soy la primera generación de universitarios en mi familia Esto no se puede permitir Más allá de cualquier partido político Y el señor presidente, si supiera que existe la ciencia Porque parece que no lo sabe, no hubiera podido colonar a sus perros Porque sin ciencia no se puede hacer nada de eso Gracias Excelente, hermano No me pides ir a dormir cuando a ustedes se le canten las pelotas Me voy a dormir cuando a mí se me entoja ¡En la cuella! ¡No sé! ¡No sé qué decís! ¡Sí! Decide que apure, viejo, que apure Dale, no Te puedo quedar toda la noche Bien, hasta ahí entonces el informe Que da cuenta de parte de lo ocurrido en la jornada de hoy Con esta marcha realmente muy masiva ¡De marcha! Hay que decirlo Bueno No voy a decir nada Porque evidentemente cada vez que quieren hablar del tema Seriamente no me dejan Lo vamos a hacer tras la pausa Así con Miguel Ángel Forte Profesor de teoría sociológica de la UBA Y después, eso queda tira Continuamos en Paraquilar los halcones Sabemos, claro, bonus track Porque en Gran Hermano los participantes realizaron la prueba del líder En este caso tuvieron que rapear Y algunos aprovecharon el compite Para sacar algunos trapitos al sol Horrible de sus compañeres Horrible Bonus track Oh, estás ahí Un, tres, dos, uno ¡No, no, no! No está bien de la cabeza ¡No, no, no, no! Nicolás, esto es para vos Porque si no digo yo, vos sos un cagón En la fiesta del otro día Me dijiste que querías ser mi amiga Me dijiste que querías que sea tu amiga Pero después me haces el desayuno Y me decís que ¡Decida eso, decida! ¿Qué te entro? ¿Qué? Decime algo Después de la fiesta que me dijiste Eso, te levantaste y me dijiste ¿Querés el desayuno? ¡No! ¡No, nene! ¡De vos no quiero nada! Pero que salga que se chupa una Ha sido una Pero después me vas a ver por fotos Y te va a dar una puñalada ¡Bien! ¡Yo te gané un corazón de muchos con este rap! ¡Dale, cabrón! 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 ¿Sabes? Che, esto pide tener un cumple, ¿no? Porque afuera hay un quilombo bárbaro ¿Saben algo de lo que pasa afuera de la casa o nada? ¿Marcharon dentro de la casa? ¿Estaban en reclamo de...? ¡Qué marcha! No, basta, mantá la pausa Chicos, no puedo decir la palabra marcha hoy ¡Qué marcha! Último bloque de paraquilar alcoholes Último bonus track, claro, sí De la jornada En este caso, en Chile Se abrió el primer museo de Ovenis Sí, allá tensón Sí O-E-T-O-S Sí, en Chile, Chile Porque parece que es una tierra de... Propensa Propensa a ese tipo de actividades ¡BONUS TRUCK! Y ahora los queremos llevar, amigos, a un lugar, el Chile Que recoge la supuesta evidencia de la presencia extraterrestre en nuestro planeta Bueno, la nota más boluda del día Lo que destaca es la historia del fenómeno ovni de Chile Y además, con casos emblemáticos, por supuesto, que son parte de la historia mundial de la ufología Ajá Te hace abrir la mente sobre los misterios que tiene el universo Nos dimos cuenta que acá en Chile han pasado hartas cosas que nosotros desconocíamos Bueno, es una recopilación bastante interesante Porque en realidad siempre tenemos que considerar que nosotros no somos los únicos Que lo demuestren Ahora la pregunta es ¿Por qué Chile es tierra fértil para avistamientos extraterrestres? ¡Uh, me mataste! Un experto en ufología lo explica Dale Hay una relación entre agua dulce, minerales y apariciones de hormiguiques Este es un país con mucha agua dulce, una gran cantidad de montañas, colgivieras, minerales Puede que por ahí esté la explicación Mira vos, me entero ahora Por cierto, en esa misma región se registró hace casi 30 años un choque de un ovni contra las montañas No te lo puedo creer En su momento ese incidente fue llamado el caso Roswell chileno Así que de que hay historia, hay historia No habría superficie para que estacione el ovni porque, claro Tiene que... ¿Y dónde bajar? ¿Para bajarte ni y jugar con la cordillera los andes? ¿Eh? No, no, no Bueno, muy bien Hasta ahí Labor humorística ¿Cuántos años Martín Pierro? ¿Qué pasa? Que nunca más no nos ternaron nada ¿Qué? ¿Se arrepintieron? ¿Acaso? Dame dos o tres minutos que te lo chiqué Lo hicito Se arrepintieron de habernos dado el Martín Pierro horrible Nunca más ni ternado ni nada Ni a comer un calentito, nada Un poco de semen no le hace mal a nadie Ni mata a nadie, ¿no? Es un montón No, bueno, es un montón, chicos Bueno Hay niñas detrás del... Bueno Eh... Hasta acá Está chuchado Así nos vamos Está chuchado Yo hago lo que pueda, pero no me ayudan Eh... Nos acostumbramos mañana 21 a 45 La red pretendió a la serie de las 6 Buenas noches Hasta mañana Que descansen bien y se empoderen Loquita En el astral Loquita Porque mañana Loquita Será otro día Loquita Quinta dimensional Duérmase Gracias igual, mi vida Un beso enorme Gracias, mi amor Pero no es...